Hola, me llamo Mendi Echeverría y formé parte de Tabacalera Candera 2018 con mi proyecto LACUS. Durante estos meses de confinamiento he recordado muchísimo el proceso de producción del proyecto, ya que estuve durante un mes trabajando en el espacio que me habían asignado de Tabacalera y también pude trabajar en el exterior, ya que el proyecto era una instalación de fotografías del cauce del río Manzanares. Fue una gran experiencia poder trabajar en Tabacalera, en el mismo espacio que después se realizaría la exposición. Espero que poco a poco se vayan recuperando las cosas y que podamos salir a trabajar al exterior sin ningún problema y que se vuelva a realizar la convocatoria de Cantera Tabacalera en futuros años. Un saludo, mucha suerte y muchas gracias a todos.